Vamos, es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el señor Vera. Para empezar, esta guerra está siendo una auténtica batalla de desinformaciones. Según donde leas, están ganando los ucranianos o están ganando los rusos, pero por mucho, cuando realmente la impresión es que hay una especie como de cosa estancada, que está muriendo muchísima gente y que yo desde el principio vi cómo, en vez de tratar de frenar este conflicto, parece como que se ayudó a que la cosa avanzara. Y desde luego, nuestra obligación, y teniendo como tenemos tanto organismo internacional y tanta gaita para evitar esto, ¿cómo es posible que esto continúe, que aquí nos evite y que la gente siga muriendo? Creo efectivamente que el señor Borrell está haciendo un papelón, que no lo está haciendo mal por la sencilla razón de que es lo que le están mandando, es decir, lo está haciendo horrible de mal, pero está haciendo lo que los que le han puesto ahí quieren que haga. Y esa es la realidad, y esa es la realidad, que dependemos muy poco de nosotros mismos y dependemos mucho de unos organismos internacionales cuyos intereses no son, aunque lo cuenten y aunque lo digan, y aunque digan que quieren quitar el hambre en el mundo y todas esas cosas tan bonitas, no son de ninguna manera ni la paz, ni la prosperidad, ni la concordia de los países. Aquí hay un montón de intereses, aquí hay un montón de dinero, y aquí hay un montón de cosas que son las que al final están moviendo esto. Y la pobre gente está muriendo. Y la gente, y los niños, y las mujeres, y los jóvenes, y bueno, y los ancianos, pero lo que quiero decir es que en la guerra se mueren muchas vidas jóvenes, que no tendría que haber sucedido. Y que naturalmente que sí que hay que pedirle al señor Borrell y al resto de los señores que están ahí en la diplomacia que hagan el favor de frenar esto. Y punto, pelota, ni mandarle opas ni nada.